Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, esta noche realmente en Derecho del Autor nos sentimos honrados por la presencia de un gran creador, de Luis Marinoni, un joven, un joven que de muy niño empezó con las danzas, con los bailes de Hermelinda de Odoneto y de ahí fue avanzando, fue avanzando hasta ser capaz de armar una coreografía para la Avenida del Papa o de preparar a un político para que vaya a actuar en el programa más importante de la televisión argentina. No es Derecho del Autor, ya lo aclaramos, pero de todas maneras Luis Marinoni viene a honrarnos con su presencia y a contarnos los secretos de este verdadero creador misionero. Juntos Fernando Bense y alguna que otra cosa son bienvenidos. Gracias. 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 Como decíamos, tenemos a Luis Marinoni y le damos la bienvenida a este verdadero artista misionero. ¿Qué tal Luis? Bueno, muchas gracias por todos estos elogios. Son merecidos y ganados, no somos de andar regalando elogios como los dulces, la semana de la dulzura. Realmente te los ganaste porque sos alguien de acá, sos misionero, sos posadeño, tengo entendido, y de acá estás proyectándote al mundo, ¿puede ser? Sí, un poco esa es como mi idea. Cuando terminé mi ciclo en el ballet folclórico nacional es como que había pensado mucho, pensaba mucho, bueno, a ver, ¿cómo va a ser mi vida después de esto? Porque uno de los temores más grandes que uno tiene cuando forma parte de un cuerpo estable es la desestabilidad. El riesgo ese. El riesgo. Te tirás al vacío. Exactamente. Bueno, entonces asumí ese compromiso que tiene que ver con tirarse a ese espacio, pero elegí volver a mi provincia y desde acá disparar. Estás en Buenos Aires, no sé qué año, pero sé que fue hace poco, y si podemos ir para atrás, ¿qué era? El niño Luis, ¿cuándo? ¿En qué momento se fascina con las danzas argentinas, con Argentinísimas en un tema que mirabas a El Chúcaro y Norma Viola, todo eso? ¿Cómo fue que surgió eso? Bueno, y yo era muy chico, era muy chico, tenía seis años, pero ya miraba las películas argentinísimas que pasaban en la televisión, y bueno, que de hecho los tengo las películas, y siempre quedaba como encantado con las puestas de Norma Viola y de El Chúcaro, como que siempre me sentí como muy a gusto con todo esto. Ese era tu modelo. Claro, con la composición de las cosas, con la forma, ¿no? Y ese siempre fue mi modelo, llegar al ballet folclórico nacional y tener la Norma, porque bueno, Chúcaro ya había fallecido en aquel entonces, hacía cuatro años que ya no estaba, pero bueno, me quedó Norma y me quedó la parte más fuerte, porque yo creo que entre los dos, bueno, Santiago Ayala tenía la parte creativa, esa cuestión de la idea, ¿no? Pero sin alguien que ponga en el cuerpo de los bailarines esa idea, es imposible también, porque uno puede tener muchas ideas, pero hay que plasmarlo, ¿no? Y ese era el aporte de Norma Viola. Sí, totalmente. Y después, digamos, de empezar a hacer tus primeros bailes acá, estuviste, tengo entendido, en la Peña Itapúa, en varios lugares, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Fue difícil? ¿Fue lento? ¿Fue más veloz de lo que vos esperabas? Fue muy rápido, fue muy rápido. Yo cerré los ojos y cuando lo volví a abrir, ya se me había pasado como la vida entera, ¿no? Así, fush. Un flash, sí. Bueno, yo de muy chico, a los 16 ya tenía ganas de hacer cosas un poco diferentes y bueno, entonces fui creando mi propio espacio, ¿no? Y ahí con talleres, con chiquitos, donde podías juntar dos o tres, lo hacía, ¿no? Y meta baile, meta monte. Y meta baile. Y él decía, bueno, vos haces de fuego, por ejemplo. Me miraban como diciendo, ¿qué hago? ¿Bailo un gato o hago de fuego? ¿Qué es esto? O traigo una brasa. Me dicen que tenemos algo de lo que has producido recientemente, el arcano. A ver si lo podemos ver, ¿te parece? Sí, cómo no, a ver. Tres años, no no, a ver, te. Tres años, no no. Primero y principal, Luis, ¿qué es arcano y después cómo se te ocurrió esto? Bueno, arcano es una obra que nació a partir de un impulso muy grande que me hizo un gran amigo que es Emilio Rochol Cuando él estaba en la dirección general del teatro lírico del Centro de Conocimiento Me hizo una propuesta de poder hacer una obra Me dijo, tenemos que hacer una obra que lo podemos poner acá en el teatro Y yo ya ahí empecé a volar y le dije, bueno, vamos a hacer una obra que tengo que se llama arcano de Viernes Santo Y lo vamos a llevar a todos lados Y empezamos a hacer un trabajo muy interesante Fue creado para el Parque de la Cruz Nunca pudo ir al Parque de la Cruz Pero qué notable, sí, pero qué notable Fue a un montón de lugares pero todavía no pudo ir ahí Todavía no pudo ser presentado en él Sí, pero yo creo que el tiempo lo va a llevar Y bueno, lo presentamos ahí Las imágenes que estamos viendo son del estreno de arcano Arcano significa misterio difícil de resolver Es una palabra que pertenece al tarot Pero se compone de Viernes Santo Claro Una combinación entre los misterios mundanos con esta cosa de Viernes Santo Seculares con los sagrados, por así decirlo Exactamente, es una mezcla Bien de misiones, pura mixtura Totalmente, nosotros somos eso Y por otro lado, ¿la música de qué parte está inspirada? Bueno, la música tiene muchísimos autores y compositores Porque bueno, en algún momento lo pensamos para una música generalizada Pero después no, porque encontramos en cada tema Que armaba el clima para cada momento Como son muchos actos, son 18 actos aproximadamente Más que las estaciones del Calvario de Jesús Muchísimo, porque no es el recorrido justamente de eso Sino que es más bien el recorrido de uno en su mundo personal En su alma, con una imagen que va paralela de las historias del catolicismo De hecho, entonces, para todos los cristianos Y aún para los no cristianos Puede ser una obra perfectamente atendible, digamos Sí, totalmente, totalmente Está construida desde ese lugar Desde la espiritualidad, más que nada Tiene imágenes que tienen que ver, obviamente Con este choque cultural barroco-guaraní Que somos nosotros Somos nosotros, es nuestra esencia Pero la espiritualidad es humana Forma parte del ser humano Como de alguna raza o credo o religión Exactamente Y de hecho, hay un dato que tiene que ver Sí, directamente con el catolicismo Y que te elevó bastante arriba Que fue ahora, hace unos pocos meses Cuando en Asunción estuviste trabajando Con una coreografía de la bienvenida al Papa Francisco Me dicen que tenemos algo para ver Y después seguimos charlando Ah, como no, vamos a ver Y con este himno popular paraguayo Vos tenés antecedentes de familiares de origen paraguayo Sí, toda mi familia Toda tu familia Toda mi familia Por eso hay una estrecha relación con el Paraguay Yo quiero mucho el Paraguay Trabajo hace mucho tiempo allí Y tengo una conexión muy intensa No solamente con la gente Sino con todo lo que implica la cultura O sea, la música Bueno, uno tiene que Al trabajar de esto Es como que uno necesita un poco Todo ese tipo de conexiones con la tierra No solamente de acá, de nuestra zona Sino que trato de disfrutar En todos los lugares donde he ido Trato de disfrutar eso Esto habrá sido una gran satisfacción En lo personal Sí, sí, sí Fue muy fuerte porque Porque bueno, estuvimos ahí ¿Vos estabas ahí en el lugar Cuando se hace la presentación? Sí, sí, sí Sí, claro Ahí a lo último se nos ve con Susi Que salimos a saludar Es la otra señora Ella es la directora del ballet Y yo soy el coreógrafo Compartimos las escenas coreográficas Acá, por ejemplo, yo voy armando Todo lo que tiene que ver con el concepto Por ejemplo, las imágenes visuales La fotografía de estas cosas, por ejemplo Que tienen que ver con Con la información Que produce la danza al espectador En este caso Tratamos de que haya una presencia fuerte De la mujer paraguaya Y de símbolos sagrados En cuanto a personajes De la religiosidad Conectados con este mundo original Por eso al inicio Hay un aborigen De la comunidad De los chamacocos Ishir ¿No? Que representando De alguna manera Esta forma De presentación Del aborigen Hacia esta cultura Tan distinta Que nos llegó Del catolicismo Claro Del cristianismo Bueno En un ratito Seguimos con Luis Marino Y no se vayan Que ya volvemos ¡Gracias!